¡Hola chicas y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje express para salir, como para alguna ocasión. Bueno, mis maquillajes son dramáticos, no son como para ir al mercado. Bueno chicas, vamos a hacer este maquillaje con esta paleta de OPV que se llama Yemoya, creo que si no me equivoco. Vamos a utilizar un color medio para aplicarlo lo que es en el hueso de la cuenca. Luego de aplicar y difuminar ese color, vamos a utilizar lo que viene a ser el corrector. Este lo aplico con esta brochita que es plana, es sintética, es de Joss Aragon. Vamos a aplicarla y luego con el dedo nada más lo voy a difuminar. Luego voy a tomar esta sombra que es un poco brillosa y la vamos a estar aplicando con una brocha pequeña. Esta sombra la voy a estar aplicando a toquecitos. Después vamos a estar utilizando lo que es una sombra más oscura, como pueden ver. Y con esta brochita vamos a como que difuminar y meter un poquito el color. Solamente para darnos un poquito nada más de profundidad. Pero este color solamente lo voy a estar aplicando poco, así que lo voy a estar difuminando. Luego voy a estar utilizando este delineador líquido de la Splash. Pueden utilizar el código CADOL1 si es que les interesa alguno de sus productos. El delineado que voy a realizar la verdad es más o menos delgado, no tan delgadito que digamos. Voy a hacer como un delineado doble. Primero hago el delineado normal, un poquito alargado, como a mí me gusta. Y luego después le vamos a poner otro color. Como que hay chicas, por ejemplo, que les gusta poner un pop de color a nuestro maquillaje, pero sin exagerarlo, por decirlo así. Entonces yo le puse un color azul. Decidí ponerle este azul de aquí, que es como un azul rey. Este de aquí también es de la Splash. Así que con mucho cuidado vamos a aplicarlo, vamos a aplicar como que una línea nada más encima de ese delineado negro. Así que para eso tengan mucho cuidado y tómense su tiempo al realizar este delineado. Luego después vamos a estar aplicando este color que aplicamos en el párpado móvil. Vamos a aplicarlo debajo de las pestañas inferiores. Ahora, antes de acabar con los ojos, empiezo con el rostro. Voy a usar Stimmy Primer o puedes también utilizar alguna cremita hidratante. Voy a estar utilizando esta base que es en el tono almendra y el otro es el mocha de Bisú. Vamos a estar aplicando estos dos colores. La verdad que me gusta mucho esta combinación de colores porque la verdad no se ve como que tan cargado el maquillaje. Eso sí me encanta. Ahora vamos a difuminar con esta brochita de DuColor que también tienen descuento, chicas, si es que están interesadas en brochas. Es Cadol 1 también. Luego voy a estar utilizando este polvo que es el 07 de LA Girl. Vamos a estar aplicando con una brocha grande que es de DuColor. Esta de aquí me encanta porque me ayuda, por ejemplo, si es que en caso la base me queda un toquecito más clara, con esto de aquí lo nivelo. Luego, para que mi maquillaje me dure y se vea más mate, me gusta aplicar un polvo translúcido. Puedes aplicar un polvo de arroz o un polvo translúcido que no tenga color. Luego vamos a estar utilizando este rubor que me encanta que es en el tono naranja que se llama Toronja. Se llama Toronja y vamos a estar aplicando con esta brocha que es más como que angular. Luego aplicaré mi máscara, esta de Dermacol. Como les digo, esta máscara es muy buena pero es muy pesada. La verdad que para mí es muy pesada porque tardo mucho en sacarla. Y la verdad se mancha muchísimo. O sea, cuando me lo quiero quitar mancho todito. Así que, pero para las chicas que les encanta, si en un momento quieren ir tal vez a la playa, esta es una máscara perfecta. Bueno, voy a estar utilizando esta pestaña de Huda Beauty que se llama Samantha. Estas pestañas me gustan porque son como que más naturales a las demás. Comparando a las demás, sí son más naturales. Y me gustan bastante. Y la verdad, este maquillaje lo utilicé para el cumpleaños de mi hermano y me gustó porque me duró toda la noche. Y la verdad, sí, todo el rostro quedó intacto. Así que chicas, eso sería todo. Les dejo un pequeño outfit con lo que me puse ese día. Y bueno, nos vemos hasta la próxima y espero que les haya gustado este maquillaje. Y si te gustó, regálame un dedito arriba, puedes suscribirte al canal que es gratis y también lo puedes compartir. Nos vemos chicas, bye bye.